Vamos a hablar de Juan Vidal que habló de cómo va su relación con Cynthia Clipbot y su hija. Vamos a verlo, muchachos. No, pero muy contento. Vamos muy bien, vamos tranquilos, acoplándonos cada vez más y planificando juntos la vida. Gracias a Dios. ¿Sí te gustaría dar ese paso de casarte con ella? A mí me encantaría, claro que sí. Uno siempre quiere culminar en eso, ¿no? Cuando tienes una bonita relación. Y yo sí creo en el amor y yo sí creo en casarse. Por eso me casé, tuve mi hija. Estoy en otra etapa. Vamos a ver qué pasa, pero la idea es, claro que sí, tener una relación estable con Cynthia, que la verdad estoy muy enamorado, estoy muy contento. Y nos estamos llevando muy bien. ¿Qué le dices? ¿Cómo decía su papá? ¿Quién lo cuida cada vez? ¿Te refieres a mi hija? No, todavía no hemos dado ese paso. Todavía sigue siendo la tía Cynthia. Y así lo vamos a manejar, como también lo manejamos con Elisa. Pero está muy chiquita Natalia, entonces poco a poco pues iremos, ella se irá dando cuenta de que pues no es nada más es una tía, ¿no? Pero bueno, cada cosa en su momento. Pero entonces cuando están juntos, por ejemplo, y está Elisa, ¿hay besos, abracitos entre ustedes? Lo normal, lo normal, siempre nos hemos comportado con cariño, el uno hacia el otro. Y todo está bien, o sea, no hay nada extraño si la niña nos acepta bien, entonces si ven algún detalle de cariño, ella no tiene ningún problema. Y estamos muy bien, gracias a Dios, nos hemos acoplado bastante bien. Es un papá joven, Elisa también es una chica joven. Pues, ¿cómo platican? ¿Cómo se llevan? Pues yo trato de mantenerme en mi lugar. Mamá es la que se encarga de todas sus cosas, de las pláticas profundas. Pero sabe que yo estoy ahí para apoyar siempre, entonces, saben que cuentan conmigo, la figura de un hombre, la perspectiva de, o la opinión del lado masculino, entonces, pues ahí yo opino lo mejor posible, sin meterme en camisas de once balas. Hoy habló, habló cantidad. Habló cantidad.